Bien, lo resumí en diferentes sistemas, vamos a ver la acción en trastornos gastrointestinales, posteriormente en dermatología, trastornos ortopédicos y quirúrgicos y en oftalmología. Bueno, partiendo de que la ozonoterapia, como hemos visto hasta el momento, tiene efectos hermicida, inmunomodulador, restablece el balance redox intracelular y estimula la oxigenación de la sangre, por tanto se considera la ozonoterapia como un proceder terapéutico beneficioso ante diferentes procesos patológicos, dentro de los cuales tenemos que la mayoría de las enfermedades infecciosas o no infecciosas siempre comparten diferentes sistemas comunes como son la invasión de gérmenes o toxinas, alteraciones en el sistema inmune, alteraciones en el sistema redox intracelular y trastornos en la oxigenación de los tejidos. Por tanto, hemos visto que tiene efectos beneficiosos en diferentes procesos patológicos que se suscriben a diferentes sistemas del organismo como son, podemos utilizarlo en trastornos odontológicos, en limpiezas bucales, en las ingivitis, en el sarro dental, por ejemplo aquí en esta parte, normalmente siempre se hace el proceder quirúrgico para hacer la limpieza, se hace bajo anestesia para hacer la limpieza bucal, posteriormente usted puede aplicar el aceite azonizado como desinfectante, antiinflamatorio y bactericida para revertir las ingivitis que evidentemente tiene este animal. Incluso en ocasiones que a las personas, bueno, se les es complicado hacerle una limpieza bucal al animal por problemas financieros o por unas X situaciones, les aconsejo que pueden utilizar el aceite azonizado y de esa forma pueden ir revirtiendo un poco la carga bacteriana que tiene el animal en su boca y de esa forma también disminuiría las ingivitis producidas por este sarro dental. En casos de la cistitis, vaginitis, endometritis, nefritis, trastornos óseos como hernias discal, osteoartritis, displasia, traumatismos también, en alteraciones metabólicas como las diabetes, la hipotiroidismo, en patologías gastrointestinales como en la amebiasis, en la colitis, hay un estudio experimental donde se induce la colitis por una sustancia química en las ratas y le aplican el aceite azonizado por vía oral, en este caso fue el aceite de oliva azonizado, en dermatología, en las dermatitis, infecciones por hongos, bacterias, en dermatitis alérgicas o producidas por ácaros, ustedes saben que la picadura de la pulga produce un proceso alérgico, una dermatitis por picadura de la pulga, he tenido muy buenos resultados en ese sentido, por supuesto hay que eliminar la pulga, en trastornos de queratinización, en procesos ópticos, y bueno en la parte oncológica ya vimos en tumores de cabeza y cuello, tumores mamarios y como ayudante en la quimio y radioterapia. Aquí bueno las principales identidades patológicas que bueno ya las resumimos en el otro. ¿Cuál fue? Ajá. En las hemoparasitosis. Este estudio, bueno de forma general vamos a hablarle un poco de las hemoparasitosis, ustedes deben conocer bien que dentro de esto se clasifica la heliciosis canina, donde por supuesto hay diferentes tipos de agentes de etiológicos, están la heliciosis canis, la platis y la wingi, que ellas normalmente parasitan tanto los monocitos como las plaquetas, a partir de ahí se produce o sangramiento, trastornos de la coagulación, hay ruptura de los hematíes, este es el ciclo biológico de la transmisión de la heliquia, en este caso el hemoparásito a través de la garrapata que cumple un ciclo biológico aquí y después otro en el hospedero. Las diferentes fases de la enfermedad comienza por acá, la diseminación en los órganos a través de células mononucleares, un proceso de coagulación intravascular, destrucción de eritrocitos y plaquetas, leucopenia, anemia, trombocitopenia, por aquí el caso de no controlarse el proceso patológico con el tratamiento, se produce la muerte del animal o la recuperación del mismo en dependencia de la fase en que se encuentre el proceso patológico. Aquí bueno, algunas muestras de la forma aguda, un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, hay fiebre, letargo, una serie de síntomas y fundamentalmente la fase nerviosa neurológica que estábamos comentando, se clasifica, al menos la literatura reporta que es una fase crónica del proceso patológico. Esto es un estudio que se hizo con un solo animal, esto lo hizo un brasileño y es muy interesante este resultado, puesto que acá, de un canino hembra de 2 años de edad, un diagnóstico positivo del líquia, durante la observación de mórulas intracelulares en una muestra de sangre, se aplicó autodemo mayor, son 80 mililitros de sangre, se fueron colectados en una bolsa de transfusión, con 13 mililitros de citrato de sodio y se le aplicó igual volumen de ozono. Este se mezcló y se le reinfundió por vía intravenosa. Se realizó el examen hematológico antes y después del tratamiento. Aquí pueden ver los eritrocitos de hemoglobina, como este animal no tenía un proceso anémico, estaba en dos, estaba bastante bien y después del tratamiento incrementó la hemoglobina, pero no estamos hablando de un proceso anémico severo, está un poquito disminuida pero no tan severamente. Respondió muy bien incluso, ven todos los parámetros. Y aquí vemos cómo el conteo diferencial, cómo incrementó los leucocitos, los neutrófilos jóvenes incrementaron significativamente. Y las plaquetas también, un incremento en la producción de plaquetas después del tratamiento. Y la presencia de mórula, antes y después de la primera aplicación, segunda ya, desaparición de las mórulas. Pero es importante que sea vía auto-emo, evidentemente. Que dentro de eso lo que hay es que ver si ya tiene un cuadro anémico severo, mejor no ponerlo. Pero en este caso respondió muy bien, como pueden ver, incluso hubo desaparición de las mórulas inmediatamente después del tratamiento. En trastornos gastrointestinales, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido experiencia en la papavirosis canina, donde aquí fue un estudio, fue uno de los primeros estudios que se realizaron allá en Cuba con la ozonoterapia por vía auto-emo mayor en perros. Hubo un grupo de animales con tratamiento tradicional y otro al cual se le aplicó nada más que ozonoterapia. En dependencia, si el animal estaba en estado de deshidratación, se le aplicó suero de glucosa por vía intravenosa para recuperarlo en aras de poder continuar a hacer la auto-emo mayor. Aquí observamos las diferencias entre el resultado del tratamiento tradicional, donde observamos que hubo un 49% de recuperación de los animales, mientras que la ozonoterapia alcanzó un 86% de recuperación. La mortalidad, el tratamiento convencional de 51%, mientras que en los tratados con ozono alcanzó hasta un 13% nada más de mortalidad. Quiere decir que hay una alta diferencia significativa entre los resultados del tratamiento tradicional con respecto al de la ozonoterapia. Doctora, ¿ahí en estos tratados no se puede ozonificar el suelo que usaba? Sí, eso era una de las cosas que estábamos viendo. Esto es un estudio bastante antiguo, ¿no? Eso fue más o menos en los años 80 y pico. En un caso de que a usted le llegue un animal en un estado de deshidratación, que es por lo general lo que ocurre, ozoniza el suero que le vaya a poner, y después que restablezca la hidratación del animal, entonces después puede proseguir o con auto-emo o con vía rectal en dependencia del estado general del animal. Sí, o sea, ¿se tiene que poner otra terapia, otra vía, aparte del suero? O sea, ¿no es suficiente con ozonizar el suero? ¿Otra terapia como cuál? ¿Combinar con la terapia convencional? No, ¿combinaría con la otra vía, con la vía rectal? No, primero en el estado que está en el animal le llega, un animal deshidratado está en un estado bastante grave, ¿no? Ahí hay trastorno vascular, hay una serie de condiciones que yo le aconsejaría que estableciera su estado de hidratación y después, ya después continuará con, en dependencia de cómo él acepte. Sí, pero mi pregunta era de que si ya iba mejorando con la oxidación del suero. Ah, del suero, no utiliza... Exactamente, ¿para qué lo va a bombardear más? Si usted está obteniendo resultados con esa vía nada más y va viendo que el animal va levantando, ¿para qué lo va a... ¿A qué concentración? Bueno, en esta... Ah, bueno, aquí esto se hacía en aquella época con 50 microgramos por mililitro, una concentración alta. El suero normalmente lo... ¿Con qué concentración? 20. Con 20. Con 20. Con 20 de concentración. Realmente nosotros no hemos tenido allá en Cuba experiencia con esto. Yo lo estoy aconsejando, puesto que es una vía muy factible para usarla en medicina veterinaria. Recuerda que estos animales, ya a la vez que esté en un estado de deshidratación, va a haber hipovolemia, hay daño vascular, hay un estrés oxidativo determinado, por tanto, hay que tener cuidado con la concentración que vamos a utilizar. Entonces, no es... A veces la gente dice, no, le puse sono por el recto, le puse por autoemo, le puse por la intramuscular, y entonces, bueno, salió volando con tanto sono. Y después, bueno, es tan inocuo que el animal se salvó. Sí, después de no, yo lo salvé, sí. Así. Pero, una pregunta, ¿qué tan biodisponible queda el ozono con cualquiera de las soluciones glucosada, hardman, salina? Recuerdo que en alguna de las pláticas nos decían que no, vamos, es una buena opción, pero no tenemos una buena concentración al final del ozono si lo combinamos con un hardman, con glucosa, con salina. ¿Quiere hablar, doctor? Nos recomendaban que no, de preferencia no usarlo justamente porque no queda tan bien disponible. Usen alguno del de Argentina, yo creo, cuando estuvimos allá. Ya. Hay que partir del principio que una vez burbujeo ozono en cualquiera de las tres, no eso es ozono lo que está entrando. Son hidroperoxidos. Ahora, de ahí hay que ver qué patología es la que estamos tratando para poder decidir cuánto y demás, y lo mismo el resto, ¿no? Patología, tamaño del animal, para ver mis problemas. En humanos, nosotros, promediando un humano de 80 kilos, estamos trabajando con 20, y en perros ya se comenzó a trabajar. Yo creo que en seis meses ya tenemos algo un poquito más preciso, ¿no? Un grupo de gente que está interesado en ese, y ya están trabajando diariamente tres veterinarias donde yo vivo. Entonces, les pusimos eso. Pero a 20 microgramos, y lo que vimos por recomendación de otra persona de Bogotá que lo hace, es que no estamos corriendo, por ejemplo, en el caso de un perrito que tengo por ahí, la fotografía, que normalmente se le ponen 100, 100 CC de solución salina, en el se dispuso solución salina. Cuando no se presume daño renal, lo más ideal es solución salina. Cuando se presume daño renal, o ya está acentuado, al menos en seres humanos, utilizamos soluciones glucosadas, o lactatos. Partiendo de ahí, a los animalitos se les está ozonizando cada cinco, cada diez minutos, y se le dan cinco, diez minutos, hasta que corren más o menos 100 o más. Ahí vimos buena respuesta incluso en parro. Pero a ese animalito, después del tercer día, ya le empezamos a hacer rectales. ¿Y no le pusieron más suero? Se le hicieron como dos o tres sueros nomás, en cuestión de una semana. Respetando los tiempos de la formación de los autocaldes, ¿no? De todas formas, bueno, vimos que la solubilidad del ozono en los líquidos es muy buena. De todas formas, independientemente de que ahí tenemos una serie de compuestos, de minerales y sales, que habría que ver qué reactividad tienen, pero hasta el momento ha sido muy efectivo. Esto, como estamos hablando de trastornos gastrointestinales, esto es un estudio que se hizo en conejos, donde se aplicó, estos conejos tenían procesos diarreicos, y en estudios microbiológicos se determinó que los causantes eran enteroamebas y coxidias. Los animales fueron tratados tanto con aceite de girasol ozonizado, el que tenemos allá en Cuba, que es de uso oral, y como control se le aplicó el polisul, se le realizaron tres aplicaciones diarias de cada uno de los fármacos y los resultados fueron muy beneficiosos para uno y otro producto. Se alcanzó el 100% de recuperación de los animales, como podemos ver acá. Por tanto, se demostró la efectividad del aceite de girasol ozonizado por vía oral, tanto para la enteroamebiasis como para la coxidiosis en estos conejos. Ustedes saben que el aceite de girasol ozonizado está registrado, el de uso oral, contra la giardiasis en humanos, que ha tenido muy buenos resultados, y allá en Cuba nosotros se le indican a los niños y a las personas mayores que padecen de giardiasis, se les indica este aceite ozonizado en gotas, por vía oral, dos horas antes de las comidas, y ha tenido muy buenos resultados. De hecho, eso se evaluó en un modelo experimental en Gelbitt, que es el modelo clásico, donde se induce la giardiasis y posteriormente se le aplicó el aceite de girasolizado por vía oral a estos animales y fue muy efectivo el tratamiento comparativamente con el metronidazol como clásico... ¿Tratamiento? Ajá. ¿Y por cuánto había lo tratado? En humanos. En humanos. En perros. En perros. Habría que evaluar. Lo que hicimos en los Gelbitt, hicimos hasta 6 días de aplicación. Normalmente, pues entonces, se hace un ciclo de descanso como un antiparasitario normal, puesto que no tenemos evidencias que elimine, usted sabe que la giardia se enquista. No tenemos evidencias de que elimine el quiste de la giardia. Sí destruye la giardia. Entonces, se hacen ciclos, se descansan 7 días y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Ese sería el...? ¿Cuánta cantidad? Bueno, aquí nosotros ensayamos, fue 0,5 mililitros en los conejos. En el perro habría que valorar, sería, pueden ser, a ver, en niños allá se utilizan, creo que son 10 gotas, que sería, bueno, más o menos 10 gotas, 20 gotas, 1 mililitro. 500 miligramos, que llenan la cápsulita 1. Ajá. Sí, la cápsula lleva 20 gotas. 20 gotas. Sí, un mililitro más o menos. Para darse a los niños, llenamos la cápsulita vacía de quimiotas. Incluso, yo tuve un perro que tenía amebiasis, y le indiqué la cápsula. Yo le indiqué incluso, toleraba de lo más bien, porque los humanos, tú tienes que hacerlo fuera de las comidas. De todas formas, yo se lo indiqué fuera de las comidas. Pero como que tiene solo característico, las personas le dan náuseas. Y en el perro no hubo ningún tipo de problema. Lo que pasa es que ese caso lo perdí, ya después, normalmente es así, se alivió, ya se le quitaron los procesos de arreglo, ya tú no ves más al paciente. Ni tan siquiera te llaman para decir, sí, está lo más bien. Entonces, este es un estudio que se hizo, esto fue una tesis de grado, de un estudiante de medicina veterinaria allá, donde se evaluó el efecto del oleosón por vía oral en trastornos diarreicos en cerdos. La colibacilosis es una patología que afecta mucho la economía en estos crías porcinas. Y se hizo un esquema preventivo y otro terapéutico. Preventivo fue los animalitos, 72 horas de nacidos se les aplicó 0,3 mililitros por vía oral a todos los animalitos. Un grupo se le aplicó el aceite zonizado y otro grupo no se le aplicó nada. Esto fue alrededor de 150 animales por cada uno de los estudios experimentales, 75 y 75 por cada grupo. Y aquí se le determinó al final de los 26 días que ya pasan la fase de cría a preceba, se les determinó el crecimiento, bueno, el peso corporal inicial y la ganancia de peso diaria. Como pueden ver aquí, incrementó la ganancia de peso diaria en los tratados con el aceite de girasol zonizado con respecto al grupo control. Posteriormente estos mismos animales se fue observando cuáles eran los animales que estaban presentando procesos diarreicos. Como pueden ver, los animales que presentaron procesos diarreicos que fueron previamente tratados con el aceite zonizado fue de un 27%. Sin embargo, el control alcanzó hasta un 77% de presencia de procesos diarreicos en estos animales. Las crías muertas, como pueden ver, con el aceite zonizado fue de un 10% y las crías muertas en el grupo control fue de un 38%, quiere decir, altamente significativo, solamente con el hecho de prevenir el proceso. Estos animales no se les aplicó tratamiento, estos se murieron y estos que se enfermaron se les quitó la diarrea solo. Quiere decir que el aceite zonizado fue capaz de estimular una serie de sistemas antioxidantes y de inmunológicos en el tracto gastrointestinal que sería bueno determinarlo, pero bueno, nos quedamos aquí en el estudio, sería bueno determinar en el tejido si hay incremento de las inmunologulinas A, de cómo está el sistema antioxidante que haya sido previamente estimulado por el aceite de girasol zonizado. En la fase... Perdón, doctora, ¿y los zonizados a qué? ¿Qué concentración es? Eso ya forma parte del proceso productivo del aceite. Allá nosotros tenemos montada una planta de ozonización que yo no sé decirle a qué concentración es. Yo sí sé que es un equipo de 60 gramos, alto productor, donde confluye en un reactor con aceite de girasol y se deja ahí y todo eso está bien estandarizado, el tiempo que tiene que estar de flujo, el flujo de ozono que tiene que tener, la temperatura, todo eso está bien establecido, el proceso de producción que está bien establecido y registrado. ¿Qué concentración tiene? Ni el tiempo para obtener una calidad determinada de ese aceite, porque ese aceite va a tener un rango de concentraciones de índice de peróxidos, de acidez, de viscosidad, que en dependencia de lo que ya se ha estudiado que son efectivas, entonces, tiene que cumplir con esos parámetros para que se le dé el certificado de calidad para que se pase a la venta y a ser consumido. Entonces, en la fase terapéutica, muy interesante que igualmente, estos son ya, estos son los animales de fase terapéutica, los animales que se le aplicó aceite de girasol ozonizado tuvieron una ganancia de peso de 149, mientras que el control que fue tratado con antibióticos de 126. Aquí podemos ver ya las manifestaciones en el grupo con aceite de girasol ozonizado, las crías enfermas un 69% y el control un 70% que iniciaron los tratamientos. Esos son los animales de todo ese grupo de 50 animales que se incorporaron en cada uno de los tratamientos ya que fueron los que presentaron procesos de arreco. Aquí, usted cogía los que presentaban procesos de arreco y los agrupaba. Aquí ya entonces, bueno, los resultados. Crías muertas, crías recuperadas, aceite de girasol ozonizado un 88% con el tratamiento. Aquí en la fase terapéutica se aplicó 0,5 mililitros por cada animal y en el control tratado con antibióticos fue un 54%. En el caso de las crías muertas 12% y el control con un 45% de crías muertas. Como ven, los resultados son muy satisfactorios con el uso del aceite de girasol ozonizado tanto en la prevención como en la fase terapéutica. Preventivamente estos animales por ejemplo se usan a veces soluciones de ácido acético que que hacen tratar de cambiar el pH de forma preventiva cambiar el pH intestinal para poder evitar la colibacilosis en estos cerditos aparte de todo de manipulación que le hacen de ponerle las vacunas y todas esas cosas. En los procesos dermatológicos dermatológicos aquí esto es un caso de acantosis nigrican que bueno esto es un teque macho de 4 años de peso 4,5 kilogramos que al examen clínico tenía pródito intenso alopecia difusa aquí se puede ver la foto inicial en áreas de la piel engrosadas con hiperpigmentación fetidez rancia fue tratado en otras ocasiones con otros fármacos el examen de laboratorio con los niveles de T4 libre se le hizo raspado de piel que fue negativo solo se encontraron bacterias oportunistas el tratamiento tradicional fue antibiótico terapia cefalexina con glucocorticoides y baños a base de clorexidina peroxido de benzoilo y presentaba una mejoría significativa por periodos cortos quiere decir que le aplicaban ese tratamiento se mejoraba y volvía a residivar después de un análisis de la historia clínica y los resultados de los tratamientos convencionales el diagnóstico diferencial demostró que era una acantosis négrica entonces se decide aplicar la ozonoterapia por vía autodemo menor se aplicó por vía intramuscular un volumen de la mezcla de oxígeno con la sangre de 1.5 mililitros a concentraciones entre 20 y 30 miligramos por litro se realizó un total de 12 aplicaciones aquí vemos el animalito antes del tratamiento aquí después del tratamiento como se ve la regeneración de su pelo y con características diferentes a las anteriores puede ser seguida un día si un día no un puro autodemo menor un puro autodemo menor fue lo que recibió si esto es un caso de piodermitis donde se se trataron todos estos animales 24 canes tratados con ozono gaseoso directamente en forma de de campana esta fue una de las fotos que les mostré al inicio donde se hace circular el ozono directamente en esta en esta piodermitis esto es el mismo caso antes y después de los tratamientos aquí vemos los días de tratamiento como disminuyeron las unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado 8 días de tratamiento ya tenían análisis de la carga bacteriana en las áreas lesionadas y tratadas con ozono esto es un estudio que se hizo allá en Cuba con el aceite de girasol ozonizado también en los procesos piodérmicos en canes mestizos que se aisló fundamentalmente hasta filococos intermedios el antibiograma dijo que era sensible a la gentamicina por tanto se procedió a hacer un control con la gentamicina aquí se evaluó la efectividad del tratamiento con oleosón aplicado una vez y dos veces al día como pueden ver aquí en los días de recuperación de los animales para el oleosón una vez al día fue de seis días al final alcanzando a los siete días un cien por ciento de recuperación cuando se aplicó dos días disminuyó el número de días de aplicaciones a cuatro igualmente se alcanzó el cien por ciento de recuperación de los animales en siete días sin embargo la gentamicina que aquí dio sensible sensibilidad aquí alcanzó nueve días con un cero de recuperación prácticamente no fue efectivo cuando se aplicó una sola vez sin embargo cuando se aplicó dos veces alcanzó un 80 por ciento de recuperación esto fue un estudio que se hizo en dermatomicosis espontánea en esta cría de conejos aquí para ver bueno el efecto antimicótico del aceite de girasol ozonizado de uso tópico aquí vemos el grupo de animales tratados con el aceite de girasol en este caso oleosón que es el nombre comercial que tiene los animales fueron divididos en dependencia del tipo de grado de la lesión uno dos o tres en dependencia de eso por supuesto el número de aplicaciones varió para el grado tres alcanzamos la recuperación de los animales hasta ocho aplicaciones mientras mientras que el grado uno por supuesto con dos aplicaciones podía resolver la lesión el comparativo que hicimos acá fue con la solución del ugol que evidentemente con grado tres mientras que con el oleosón yo alcancé un porcentaje de curación del cien por ciento en grado tres con la solución del ugol alcancé un treinta y tres por ciento de recuperación de los animales con un con dieciocho aplicaciones quiere decir que la extensión del tratamiento es bastante quiere decir la efectividad y la eficacia ahí están bastante por debajo de la efectividad y eficacia del aceite de girasol ozonizado esto es un perro que presenta un eczema húmedo en la zona de los maceteros en la zona mandibular con sus características clínicas tenía la lesión muy dolorosa la cual pudimos tener acceso a ella después de la sedación del animal se le aplicó tratamiento se indicó solamente de tratamiento con oleosón tópico dos veces al día y vean aquí las características de la lesión inicialmente con esa coloración ese proceso inflamatorio edema eritema que se observa acá y 24 horas después de aplicar el aceite vean como hay un cambio de coloración en la lesión está menos eritematosa menos edematosa se observa bien y posteriormente no hice el seguimiento completo al final del tratamiento el animal a los 7 días quedó totalmente recuperado de ese tipo de lesión esto es un caso de un charpey con una dermatitis por mala cesia que presentaba un olor fuerte prurito intenso el 80% de la piel estaba lesionada con dolor óptico y prurito ya que todo ese proceso dermatológico por la mala cesia le había cogido también en el oído dermatitis por mala cesia que implica otitis y se determinó la presencia de estafilococos epiridermidius intermedio y se aplica el tratamiento con ozono se aplica de forma local con el aceite ozonizado en las zonas en las zonas afectadas y se aplicó en el pabellón auricular dos veces al día esto se combinó con insuflaciones con ozono aplicado en una campana se le puso en el oído al animal la campana abarcando todo el pabellón auricular durante cinco minutos un total de cinco insuflaciones con descansos cada siete días entre sí quiere decir que se hizo espaciadamente la forma sistémica que se utilizó fue un total de cinco autodemos menor una semanal quiere decir que en dependencia este este esto fue nada más que tratamiento con ozonoterapia este cuál de los casos que ha estado pasando todos fueron con puro ozono o fue acompañado o fue acompañado con alguna terapia no 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 ozono cinco aplicaciones de ozono por insuflación rectal una vez a la semana a este se le hizo combinaciones de autodemo menor y insuflación rectal y también se le hizo cinco aplicaciones subcutáneas con ozono en las áreas alopésicas a este sí se le hizo un ataque bastante fuerte aquí podemos ver los resultados de la remisión de las áreas alopésicas transcurrido un mes y medio esto yo siempre bueno le digo a los pacientes los trastornos dermatológicos aparecen de un día para otro y progresan 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 pero después para recuperarlo es con mucha paciencia por supuesto esto lleva acoplado dieta balanceada suplementos vitamínicos porque es importante hay que ayudar no es solo porque usted pone el ozono te puede estimular los sistemas antiinflamatorios antioxidantes todas esas cosas pero si usted no calza con unas vitaminas que son importantes por ejemplo el zinc como minerales que son importantes para la regeneración de la piel y el pelo de donde va a sacar esos nutrientes para recuperar entonces bueno se recomienda al propietario como dosis de mantenimiento continuar con un total de 4 autómodos menor cada 15 días quiere decir después debería continuar porque por lo general estos animales puede ser que tengan un trastorno endocrino per se entiende hay que ver o incluso las condiciones en que los dueños los tienen el mal manejo cuantas cosas pueden intervenir en estos trastornos dermatológicos esto es un caso directamente que yo estoy atendiendo un caso de demodicosis canina ahora van a ver las fotos antiguamente había tenido tratamientos convencionales con baños de amitraz ivermertina antibióticos en antibióticos se le diagnostica producto bueno inició desde meses de nacido de meses de nacido están con ese perrito así con todos estos trastornos se le diagnostica una demodicosis generalizada mediante raspado de piel profundo donde se evidenciaron los ácaros démodes y se comienza el tratamiento con oleosón el cual se indica se aplique dos veces al día yo siempre les indico por la mañana y por la noche importante que el ácaro sube a la superficie a tomar oxígeno y de esa forma vamos a eliminarlo mecánicamente y también con los principios activos que deben penetrar hacia el interior de la piel a la inspección inicial se observa un engrosamiento de la piel alopecia al 90% erosiones con exudación y perpigmentación un intenso prurito el animal fue observado semanalmente dos meses después del tratamiento se observa aquí vamos a ver las fotos estas son las fotos iniciales el perrito prácticamente traía esta oreja desprendida de tanto rascarse los zonas los granulomas que tenía en toda la zona de la cabeza todo pelado todo pelado y esto fue dos meses después del tratamiento realmente los dueños hicieron todo lo que yo le indique cambio de dieta suplemento vitamínico más la aplicación del aceite sonizado ven aquí en estos momentos el perro tiene toda la recuperación de su pelaje totalmente diferente aquí lo ven este es otro perro que yo estoy atendiendo también directamente vean esta es la foto inicial es un labrador de un año presenta zonas de alopecia en la cara cuello y patas delanteras y traseras con eritema erosiones intensas recibió tratamientos antibióticos con permetrina ketoconazol N antibióticos vaya lo que le ponen es terrible sin alcanzar resolución alguna en el examen de raspado evidenció el demodex y micosis positivo como secundariamente se indicó tratamiento con aceite de girasol ozonizado tópico dos veces al día igualmente y suplementos vitamínicos también yo le indico ácidos grasos esenciales se le pone o bueno si tienen posibilidades de omega 3 omega 6 o si no le indico el aceite de comer que tenga omega 3 y omega 6 que venden en el mercado normalmente que se lo apliquen en la dieta si ese yo le indique pregnisona inicialmente porque tenía mucha inflamación muchos ves como está aquí muy yo valoro más o menos hago una valoración del caso hay casos que tengo que bueno no los traje acá porque son varios casos de los que tengo hay muchos casos que en dependencia del he tenido casos con prurito intenso que sin embargo no hay rasgos de edema ni de inflamación severa en la piel y simplemente con la indicación del oleosón después a la otra consulta me dicen no ya no le pica quiere decir que no tengo que ponerle ni antihistamínicos ni tan siquiera en dependencia yo hago una valoración si está muy inflamada la piel pongo pregnisona un ciclo corto o pongo antihistamínico pero he tenido casos que tienen prurito intenso y me refieren que disminuye el prurito doctor hay el autoemo ahí no está en si a ver yo no he tenido posibilidad de hacer autoemo ni ponerle evidentemente estos animales algo interesante estos animales con procesos dermatológicos tienen muy vinculados trastornos inmunológicos están totalmente descompensados aquí la terapia muy efectiva sería combinar autoemo menor o una insuflación rectal sencilla con la aplicación del aceite ozonizado ese sería el tratamiento que debemos hacer que sucede que no tengo posibilidades de tener un equipo en la consulta puesto que yo voy a la clínica una vez a la semana no puedo seguir los casos diariamente que yo pueda decir al paciente mira venga a ponerse ozono dos veces a la semana o tres veces a la semana en dependencia de las posibilidades de bueno la transportación del animal una serie de condiciones que tenemos allá y esto es importante ¿por qué? porque simplemente con el oleosón yo estoy teniendo resultados tengo disminución del proceso inflamatorio tengo bueno implícito ahí está el plurito y tengo cicatrización de las lesiones y disminución del ácaro quiere decir que me disminuye el ácaro puramente con tratamiento tópico aunque le hago el suplemento dietético que es importante si yo no corrijo la dieta del animal vaya no he probado ningún caso de no hacerle corrección de dieta y ponerle oleosón solo a ver qué es lo que pasa tal vez logro no sé tal vez logro pero bueno quiero porque yo entro en la clínica con este estudio y tienen que ver un resultado entonces yo tengo que lograr el resultado y dentro después que yo logre el resultado y la gente sepa que estoy haciendo un tratamiento adecuado y están viendo los resultados entonces después yo puedo empezar a jugar pero yo no puedo entrar jugando porque de lo contrario dice esta no voy a resolver ningún problema tampoco así que me voy con el otro es una marca de china de auto las guaguas hay muchas guaguas entonces ven esta es la foto inicial a los 7 días esto fue a los 15 días del tratamiento pero el dueño el dueño no disculpen él me lo lleva a los 15 días del tratamiento yo lo que bueno me mantengo por vía telefónica los llamo no como lo ve no si ya le bajo el plurito y voy en una historia clínica que tengo voy clasificando por cada consulta evaluando el plurito el edema toda la serie de edema y bueno le tiro fotos 15 días después del tratamiento aquí ven esta es la lesión inicial como le ha salido todo el pelo acá del cuello le salió perfectamente bien miren aquí inicialmente todo el edema que tenía aquí aquí ya sale el pelo ve como la coloración de la piel es totalmente diferente en las patas esto es otro otro este se llama princesa de un año raza mestizo presenta zona estaba muy malito muy malito bueno le habían echado cuanta cosa cuanta cosa puede existir recibió tratamientos anteriores con cefalexina y vermertina amitraz mejoraba pero presentaba residiva claro mejoraba porque bajaba la carga de arteria un poco la inflamación pero era evidente déjeme decirle que este raspado cutáneo profundo dio huevos porque yo tengo en el laboratorio yo establecí una clasificación tienen que ponerme la cantidad de huevos la cantidad de ninfas de larvas y de adultos y cuantos están muertos y cuantos están vivos ese es el raspado inicial y después de nosotros deben darme también esa clasificación independencia de esa evaluación que yo vaya viendo volviendo si el tratamiento es efectivo o no inicialmente tenía más de 10 huevos en la zona de raspado de larvas de 6 patas más de 5 adultos incontables todos vivos y la micosis que es normal se le aplicó tratamiento con aceite igualmente indico los suplementos vitamínicos a este le puse antihistamínico porque había tenido un tratamiento con pregnisona bastante largo entonces ya hice un cambio la dueña también uno tiene que valorar también el paciente el paciente el propietario que a veces el propietario es más histérico que el propio animal que está le pica mucho le pica mucho porque te forman problemas entonces vamos a poner el antihistamínico para que se cambien porque si no efectivamente bueno a los 7 días llega esta dueña que no que ella no podía ella no podía con el animal mira por favor tenga paciencia tenga paciencia a los 15 días hablando maravillas pero es un animalito incluso a ver pueden ver aquí mira las lesiones sanguinolentas que tenía acá y ya después estos son 21 días de tratamiento ya la piel está sana simplemente esperando a que todo ese pelo se cae ¿el antihistamínico por cuánto tiempo lo utilizaron? depende de si en ese caso por ejemplo en este caso 7 días 7 días y este esto era un caso un caso prácticamente social que incluso en estos momentos ella me escribió y dice que el perro está yendo para atrás pero el componente dermatológico va muy vinculado al ambiente del animal el animal cae en un proceso de estrés tal este perrito está siendo rechazado por sus dueños por estas características esta señora se está haciendo cargo de él pero ella me dice que ya no puede más ni su economía ni nada el perrito no es de ella y ella no sabe qué va a hacer ella sentimentalmente lo está cuidando pero está muy desesperada y el perro evidentemente ustedes conocen que siente el rechazo la soledad y eso posiblemente le esté porque fíjense que el otro primero que yo les mostré es un animal feliz esa dueña ha hecho de todo con ese animalito de todo cambio de dieta dice que el esposo dice ay si la doctora mandó nada más que puede comer pollo y carne que sea de rey y no sé qué y cosas así bueno una dieta casera que yo le impuse a la gente normalmente la importación que tenemos de pienso para perros es bastante restringida y prácticamente en estos momentos no hay entonces bueno una dieta casera es lo habitual incluso personas que tienen posibilidad de comprar pienso para perros yo siempre le digo mejor la dieta casera introdúcelo un poco al pienso pero que no se te acostumbre al pienso porque después va a sufrir el animal porque no quiere la dieta casera ven aquí antes después del tratamiento se observa una muy buena resolución y aquí los demodex que dieron fueron 5 y fueron muertos ya estaban muertos los ácaros antes del tratamiento miren después del tratamiento que resolución de las lesiones de todas esas erosiones esto es un caso de piodermitis 7 días nada más antes y después 7 días nada más la dueña le estaba echando gentamicina no doctora yo le he hecho gentamicina y nada le vamos a aplicarle esto ya más nada porque le salió eso pero ella le tiene muy bien cuidado dieta balanceada todo muy bien esto fue al inicio y al final 7 días de tratamiento esto fue un estudio que se hizo en cerdos con sarna sarcóptica de cerdos y se aplicó el aceite una vez al día hay un grupo donde se aplicó el aceite una vez al día y dos veces al día aquí se evaluó la frecuencia de aplicación cuál era más efectiva para este tipo de sarna aquí podemos ver igualmente una vez al día se alcanzó un 80% de recuperación y dos veces al día se alcanzó un 100% de recuperación en 6 un promedio de 7 días más o menos de aplicación ya tienen la resolución en el caso de los perritos he tenido casos que le he aplicado y usted ve que al tercer día ya es evidente la recuperación claro este tipo de sarna es una sarna superficial la demodésica es profunda folículo piloso es más complicada de revertir esto es otro estudio de sarna sorióptica en conejos aquí podemos ver se utilizó como control el garrapol que es un producto que se utiliza no sé si ustedes lo conocen y el aceite sonizado aquí se alcanzó un 100% de recuperación de los animales el procedimiento se retiraron las costras los tratamientos se aplicaron los 3 primeros días consecutivos y después se esperó 7 días 7 días y se aplicó cada 24 horas a los 15 días se tomaron muestras para el laboratorio la evolución clínica se realizó al tercer día el séptimo día y a los 15 días según los criterios de estado general apetito aspecto del pelo presentación de prurito y grado de inflamación del conducto auditivo aquí eso fue un estudio conjuntamente con este estudio se hizo una evaluación in vitro del efecto del aceite y del garrapol comparativamente como in vitro eliminaban este tipo de ácaros aquí vemos el garrapol y el aceite sonizado como alcanzó a las 36 horas la eliminación del 100% de los ácaros de los ácaros vamos a ver los casos el ozono es muy bien aplicado en los casos de traumatología ortopedia puesto que con su alto poder germicida antiinflamatorio analgésico tiene muy buenos resultados aquí esto es un caso de una perra que tuvo una pelea donde de las heridas ya en este caso había que hacer cicatrización por segunda intención cuando me llaman bueno estaba toda infestada la perra con una fetidez enorme como pueden observar aquí estaba terrible y entonces bueno procedo a la limpieza de la de la zona infectada con agua hervida y posteriormente le aplicamos el oleosón solamente oleosón aquí no se aplicó más nada ese animal se los digo así mismo ahí no hubo un antibiótico 72 horas después porque yo le dejé el frasco a la dueña no podía ir todos los días a su casa una serie de condiciones 72 horas después voy a su casa y cuando me enseña la perra yo me quedé impresionada aquí pueden ver la disminución de toda la infección que había ahí todo el pus y aquí ven el tejido de granulación proliferando en todos estos puntos y bueno después ella siguió aplicando el oleosón y al mes más o menos me dice yo pensé que la perra se había muerto y me dice doctor usted tiene que ver esa perra porque está viva todavía realmente los animales son muy resistentes pero me quedé impresionada de la reacción esta tan rápida que tuvo el aceite zonizado en esta infección que estaba no llevaba nasobuco y estuve a punto de en la parte que estábamos hablando miren estos casos de osteodistrofia y displasia coxofemoral esto es un cocker español al examen clínico tenía dolor intenso en la articulación coxofemoral con limitaciones para la locomoción y no respondía a los estímulos externos se le diagnostica por radiografía una osteodistrofia y displasia coxofemoral C tenía un tratamiento previo convencional con antiinflamatorio durante 4 días con deprotectores y vitamina C presentó vómitos e inapetencia estuvo sometida a tratamiento con hidroterapia metocupamida simetidina y suplementos nutricionales al final la terapia al presentar estos efectos adversos se declara como una terapia fallida entonces se decide aplicar ozonoterapia se le aplicó ozono por insuflación rectal 20 aplicaciones con 60 mililitros a 30 miligramos por litro de la mezcla y se continuó con los condioprotectores no se retiraron los condioprotectores puesto que no tienen efectos adversos ni nada de eso y son ayudan a la recuperación del animal como resultado se obtuvo que el animal se incorporó a sus actividades habituales quiere decir que disminuyó el dolor y toda la afectación que tenía este animalito evidentemente esto es un trastorno degenerativo no vamos a esperar que se revierta el daño esto es un trastorno degenerativo irreversible solo que mejoró su calidad de vida ya no tenía dolor se incorporó a sus actividades habituales esto es otro caso con disminución de los espacios intervertebrales presentado igualmente dolor intenso en la zona dorsal llegando a presentar parálisis temporal de los miembros posteriores la radiografía dio una disminución de los espacios intervertebrales a nivel de C5 C6 C6 C7 L4 L5 se aplica se decide aplicar ozonoterapia por vía rectal combinada con paravertebral paravertebral 5 mililitros distribuidos en 2.5 mililitros en cada punto a una concentración de 20 se realizaron 8 aplicaciones esto es un estudio que se hizo que lo hizo unos coreanos muy interesante de etnia discal en perros aquí podemos ver se estudiaron 5 canes con hernia discal toracolumbar y se les aplica ozonoterapia intradiscal bajo un fluoroscopio esto es un tratamiento evidentemente bastante costoso y se le aplicó 1.5 a 2 mililitros de la mezcla a una concentración de 32 microgramos por mililitro y se les realizaron 10 sesiones aquí algo muy interesante bueno finalmente se llega a esto es una imagen de tomografía computarizada que muestra la reducción del volumen del disco L3 L4 después de la ozonoterapia el índice de área del disco antes fue de un 52% mientras que después se redujo a un 39% aquí como pueden ver está bien marcado antes y después y los 5 animales se recuperaron a sus funciones normales y no hubo recurrencia del proceso patológico esto es otra muestra de esto es un chinsu macho de 6 años donde se le presentaba paraplegia tetraplegia con un mes de evolución se diagnostica por resonancia magnético nuclear hernias discales en posición cervical se procedió al tratamiento con ozono aplicado intraoperatorio quiere decir que se realizó la cirugía y se aplicó directamente en el disco el ozono en los discos intervertebral C4 y C5 y C6 y C7 y se realizó descompresión como tratamiento convencional quirúrgico la descompresión intervertebral de C5 y C6 aquí pueden ver en imagen de resonancia magnética antes y después del tratamiento que es esta de acá se observa la hernia de los discos intervertebrales C4 y C5 y dos meses después de la cirugía en material discal en el canal espinal está definitivamente eliminado en C5 y C6 y C6 y C7 marcadamente reducido y marcadamente reducido en C4 y C5 que es esta primera que le aplicaron el ozono directamente ahí en el disco C4 y C5 aquí se observa la reducción esta utilizaron 32 también esto es un estudio coreano también de todas formas a ver esto es algo bastante engorroso y caro se han obtenido resultados muy buenos con las inyecciones para vertebrales perfectamente bien sin hacer técnicas tan invasivas allá en Cuba por ejemplo los pacientes hay pacientes que llegan a un estado tal que se les ha indicado inyección intratratamiento intradiscal pero es bastante engorroso pero bueno se hace ya en última instancia aunque hay pacientes por ejemplo que no pueden salir evitar la cirugía porque ya están en un estado tan grave que tienen que someterse a cirugía pero allá se han eliminado han evitado cirugía una cantidad de pacientes tremendo solamente por la vía paravertebral y se obtienen iguales resultados sin tener que invadir tanto al paciente en la misma concentración en la misma concentración es baja concentración es baja incluso allá se utiliza 20 10 20 concentración es baja ¿en humanos o en terras? no, en humanos en humanos en realidad en realidad tenemos que incrementar la casuística de animales con este tipo de proceso patológico en humanos hay muchísimo pero en animales que sabemos que es frecuente este tipo de patología debemos documentar casos que pudiéramos hacerles radiografías antes y después donde se vea y publicar estos estudios es muy interesante documentar todo esto porque tenemos pocos no son tantos aquí tenemos algunos casos clínicos que han recibido por ejemplo en osteosíntesis en procesos quirúrgicos de osteosíntesis se realizan infiltraciones de ozono perilesionales y se realiza la cura de la herida con el oleosón resultando en un incremento de la vascularización del tejido y no hay proceso inflamatorio prácticamente ninguno después que bueno se ponen todos los tornillos todas las cosas las láminas después que se cierra se hacen inyecciones perilesionales y la cicatrización es perfecta no hay inflamación después de tanta manipulación que eso es un proceso quirúrgico que lleva mucha manipulación aquí pueden ver una muestra esto es otro que tenía una herida una fractura abierta se le puso primero el ozono en bolsa y aquí ven posteriormente ya culminada la cirugía en hostalmología que estudios tenemos con mucho éxito tenemos el aceite el oleosón aceite de girasol ozonizado en forma de colirio que es una preparación que se hace para que no sea tan irritante en los ojos esto es un estudio que se hizo en gatos donde se evaluó tanto el efecto del colirio solo como vinculado a terapias convencionales ese colirio en agua ¿no? en aceite ¿cuáles fueron los principales procesos patológicos que enfermedades hostalmológicas tratamos queratoconjuntivitis herpética conjuntivitis por clamidia felina queratoconjuntivitis mixta por epes virus clamidia y micoplasma y úlceras corneales profundas de diferentes causas todos los casos fueron tratados con el oleosón colirio dos gotas en cada saco conjuntival cada ocho horas en las úlceras corneales se usó también un colirio midriático tres veces al día aquí podemos ver en el caso de la queratoconjuntivitis herpética mixta el gatico antes y diez días después del tratamiento igualmente dos gotas del aceite colirio cada ocho horas aquí podemos ver una conjuntivitis por clamidia felina evolución de diez días de tratamiento igualmente este es el cártico inicialmente aquí lo pueden ver úlceras corneales profundas úlceras estromales profundas de cementocele y úlceras perforadas aquí podemos ver la cicatrización siempre bueno es difícil es difícil revestir esa cicatriz esto es trasplantes conjuntivales libres y penduluculados tratados con el aceite ozonizado aquí pueden ver esto es una publicación este estudio está publicado en la revista Renbet del 2007 que favorece en este tipo de combinación que se combina la cirugía con el aceite ozonizado que alcanzamos aquí una rápida cicatrización una adecuada vascularización e impide las complicaciones bacterianas y disminuye el proceso inflamatorio que per se tiene el proceder quirúrgico esto es un estudio que igualmente bueno apoya al otro este se hizo antes donde se evaluó el aceite de este colirio en la queratoconjuntivitis en conejos aquí podemos ver que se aisló la E. coli y el estafilococos aureo podemos ver como el porcentaje de recuperación en el tiempo en dependencia de la gravedad de la de la severidad del proceso infeccioso leve severo grave iba a ser la recuperación de los animales aquí podemos ver como en el tiempo el aceite ozonizado siempre está que se recuperan los animales en un menor tiempo comparativamente con el tratamiento convencional que es lo que se aplicó fue el queratofural aquí bueno un resumen de las diferentes vías de aplicación de la ozonoterapia y sus indicaciones por ejemplo autodemo mayor en trastornos circulatorios arteriales y venosos infecciones hepáticas moquillo parvovirus problemas articulares y dermatológicas de diferentes orígenes cual es el mecanismo de acción activa el metabolismo del oxígeno activación de las células inmunoreceptoras incrementa la liberación de citocinas e interferones modula el sistema inmune incrementa la capacidad antioxidante por la activación de la superoxidinutasa y glutatión peroxidasa la insuflación rectal para trastornos circulatorios generales y así bueno como adyuvante en la terapia contra el cáncer hepatitis colitis colitis ulcerosa autodemo menor en procesos alérgicos dermatitis bronculosis y en infiltraciones intraarticulares en artritis artrosis displasias problemas intraarticulares en general que efecto tiene efecto antiinflamatorio activación de componentes inmunológicos como células del cartílago liberación de factores de crecimiento muchas gracias